...ante la militancia y los votantes del Partido Socialista. Partido al que he dedicado toda mi vida, prácticamente. El partido en el que he cimentado mis condiciones políticas y personales, pero donde siempre he contado con el apoyo y el afecto de tantos y tantas militantes que me han dado mucho afecto, pero sobre todo me han aportado mucha generosidad. Mucho ruido el de las cámaras. Quiero, no obstante, en primer lugar, disculparme ante ustedes, ante los medios de comunicación, ante los profesionales del periodismo, que han estado estos días de un modo persistente, insistente, intentando contactar conmigo, para hacerme entrevistas, recoger declaraciones, reclamar novedades, ni aun con la mejor voluntad hubiera podido atenderles. Es imposible. Les pido, por lo tanto, comprensión ante esta falta de respuesta. Comparezco hoy ante ustedes, como les decía, decidido a defender mi honor personal y mi reputación como diputado hasta las últimas consecuencias. Y luego, a través de unas notas rápidas que he hecho esta mañana antes de venir acá, condicionadas, sin duda, por la emoción y la tensión del momento. Me gustaría estar haciéndolo respaldado por la dirección de mi partido. Creo que hubiera sido lo correcto, como en tantas otras ocasiones, y lo que hubiera satisfecho más a la militancia de mi partido. Es más, creo firmemente que, tras haber contribuido a la conformación de un gobierno progresista tras la moción de censura de 2018, tras haber servido a nuestro país como ministro de España y, habiendo ayudado como secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español a cuestionar la militancia en un tiempo político muy complejo, muy difícil tras las primarias de 2017, me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo, poder haber compartido una reflexión en beneficio de nuestras siglas y de la restitución del debate público por la senda del sosiego y de la ponderación. No ha sido así, no ha sido posible. Así que, privado de la oportunidad de hallar la mejor solución compartida a la crisis política desatada hace una semana, comparezco para anunciarles la decisión más importante de mi vida política. Durante estos días he escuchado todas las voces a mi alrededor. Las de quienes me detestan simplemente por mi ideología o trayectoria política, las que me desprecian porque desprecian mi propia humanidad, haciéndome contingente y fungible porque anteponen las cuestiones de poder a las de la justicia, y las de que, obviamente, aún me quieren. Que tengo la suerte de que son muchos y muchas. Por lo tanto, finalmente he decidido hacer caso a estas últimas porque me debo a las personas que efectivamente me aprecian. son las que me han transmitido con sinceridad y generosidad el ruego de que siga adelante en la lucha, el ruego de que no me rinda y de que me defienda, que defienda mi honorabilidad, que es, en definitiva, lo que le debo a estas personas. Vuelvo a constatar que no estoy acusado de nada ni formo parte de la investigación en curso ni tampoco tengo ningún enriquecimiento ilícito y no será porque se me haya investigado al respecto. No tengo necesidad, por lo tanto, de invocar el principio de presunción de inocencia y ya sé que es una cuestión retórica pero que, en este caso, no me afecta porque, como les digo, no estoy encausado en nada. Mi gestión, en el caso que se investiga, se limitó, que no es poco, a conseguir equipos de protección lo más rápidamente posible, lo más económico posible, incluyendo en ello, en ese precio, el transporte aéreo y, como consecuencia de ello, aminorando los costes, aminorar también las posibles comisiones de los intermediarios que eran obvias porque todo el material procedía de China. Al mismo tiempo, también intenté salvaguardar el dinero público a través de un mecanismo excepcional y único que se hizo en el Ministerio de Transportes que fue congelar el pago al proveedor hasta que no tuviéramos la mercancía recepcionada, cosa que no se ha producido en otras contrataciones. Procuramos, por lo tanto, unas medidas de protección que exigían los trabajadores, que exigían los funcionarios, que tenían que prestar los servicios públicos esenciales. Las conseguimos mucho antes que otros departamentos y administraciones y, por supuesto, a mucho mejor precio. Y así, incluso, como pudimos dotarnos de estos recursos, pudimos prestar a otros departamentos que no tenían esos equipos de protección. Tenían dificultades para que nos vivimos. No les quiero reiterar el ambiente que vivíamos en aquellos momentos, el ambiente de pesadumbre, de impotencia, de cómo enfrentar algo que no conocíamos, ese nivel de mortandad tan elevado y la ansiedad que todo eso nos producía en aquel momento. Lo único que queríamos era proteger a la gente. Pero, aun así, ello no obstaba para tomar todas las medidas cautelar, cautelares y preventivas en un momento que había tantas ofertas interesadas de provecho y también de estafa. Por eso quiero reconocer, porque se ha puesto en duda, según veo, y alguien lo tiene que hacer, reconocer el trabajo de los funcionarios, algunos de los cuales dormían escasamente. Estaban 24 horas al servicio de este país, más allá de lo que un empleado público se le puede exigir. y todos ellos colaboraron en la gestión de este tema. Y ahora veo que se pone en cuestión también a algunos de esos funcionarios a los que tampoco se les quiere citar por su nombre, en algún caso, sí, injustamente. Yo quiero reconocerles ese trabajo y que recabaran las garantías que ha hecho posible que estos expedientes hayan sido fiscalizados doblemente. El Tribunal de Cuentas, que es el órgano supremo en esta materia y que merece un cierto respeto, entiendo, intervino respecto del procedimiento de contratación en al menos dos ocasiones. Una a revivir de una denuncia presentada simultáneamente al proceso de contratación, una denuncia en particular. Y el Tribunal de Cuentas resolvió archivar la denuncia porque entendía que los precios entraban dentro de lo razonable en el mercado y que no se había producido ningún caso quebranto para las arcas públicas era el motivo en el que podía intervenir el Tribunal de Cuentas. Más tarde, y no hace mucho tiempo, el propio Tribunal de Cuentas de oficio ha estado fiscalizando todas las contrataciones que hicieron los departamentos en este caso los que a mí correspondían que tenían que ver con los contratos de emergencia con ocasión del COVID-19 y ha fiscalizado de modo positivo. Con lo tanto, ninguna presunción, ninguna duda que se establezca en torno al procedimiento y, por último, la propia querella que plantea la Fiscalía asume señala señala que el procedimiento fue correcto de acuerdo a la normativa del momento. Así es que nos causa esta cuestión. El problema está efectivamente en la posibilidad o en el presunto enriquecimiento ilícito a costa de las comisiones percibidas por los intermediarios de un colaborador que fue parte de mi gabinete mientras yo fui ministro. Como entenderán, decepcionante, repudiable también, pero será la justicia la que resuelva a través del procedimiento correspondiente también con las debidas garantías procesales las sanciones que correspondan como en todo Estado de Derecho. Habrá que ver también si el enriquecimiento es causa de lo que estamos hablando o es causa de otras cuestiones. Lo ignoro, pero la investigación lo determinará. Y por mi parte, ya que no puedo hablar en plural, tendrán toda mi colaboración para ello, todo lo que pueda ayudar y colaborar. Hasta ahora no ha sido requerido en absoluto para nada. Y he oído por ahí que no te pueden declarar porque estás aforado. He oído que no puedes ir de testigo cuando estás aforado. Y no es cierto. Acabo de tener recientemente una experiencia donde yo mismo llamé a declarar a aforados a un juzgado ordinario y han tenido que testificar. Puede quedar muy bien para sujetar una hipótesis. Pero quizá el rigor en estos momentos sea más necesario para no añadir más tensión a la cuestión. Por lo tanto, en lo que respecta a mí, no figuro, como ustedes saben perfectamente, ni en la querella donde están siete acusados ni en el autojudicial. Como les decía, la querella confirma claramente que el procedimiento de contratación fue correcto. Quienes exigen mi expulsión de la política apelan a una supuesta ética. Pero no tienen respuesta a la hora de plantear cómo se manifestaría esa ética o cómo se correspondería ante una fase de reparación posterior a mi cancelación civil y mi sacrificio público. cuál sería la reparación cuándo se produciría quién se acordaría de reparar aquello. Una ética que no concierne a todos donde cada uno tiene su particular ética de tal modo que justifica lo propio y condena lo ajeno con tantas varas de medir no es una ética compartida la que se pueda apelar. No forma parte pues de la ética pública y ante esta situación en el que la mayoría no asume un comportamiento tal lo que se impone es el cumplimiento de la ley la confianza en la ley y que ejerza la ley en toda su dimensión en la de proteger y en la de sancionar pero eso es en el marco en el que no nos debemos salir y en el que creo que al menos debemos respetar. Se exige mi renuncia pero también mi renuncia no tendría ningún efecto práctico respecto de otros casos similares o aún peores ayer tuve la oportunidad de ver un vídeo del alcalde de Madrid en el que manifestaba que tras 15 meses de investigación por parte de la fiscalía no habían conseguido situarlo en el caso podría estar hablando de mí solo que hablaba de él esa es la diferencia hablar de uno o de otro si yo renunciara y más en este momento una semana después se interpretaría como un signo de culpabilidad que no asumo y solo provocaría mi estigmatización no ya política sino personal soy consciente tengo ya alguna edad y sé lo que es un apestado político lo sé tampoco impediría siquiera que dejara de continuar la cacería hacia otras personas que se citan y ya lo estamos viendo ya se apuntan a otras personas en este escenario tan turbio que se ha generado de la que sin duda los principales responsables son los actores de los presuntos tejemanejes para enriquecerse pero en este escenario insisto tan turbio no ha sido posible establecer una reflexión con mi partido como les decía en beneficio de las propias siglas pero también de la restitución del debate público por una senda de sosiego así que privado de la oportunidad de hallar la mejor solución compartida a la crisis política desatada hace una semana les quiero anunciar que ante la necesidad de defenderme y restituir mi honor como diputado y como persona y ante la necesidad de no comprometer al grupo parlamentario y socialista he decidido pasar al grupo mixto del congreso de los diputados desde donde seguiré defendiendo las ideas que fundamentaron mi inicio en el activismo político tomo esta drástica decisión tras una profundísima reflexión como ustedes ya algunos saben sobre las causas y la gestión de esta crisis muy especialmente de cómo se ha gestionado esta crisis como comprenderán no es una decisión cómoda para mí no lo sería para cualquier otro u otra puedo asegurarles que es una decisión muy dura y muy difícil en lo personal pero que sin embargo no atiende como también he escuchado por ahí exclusivamente a motivaciones de índole personal porque siempre tiene que estar la ministeria acompañándonos porque siempre hay que recurrir a estas cuestiones personales rendir un tributo a la derecha como creo que hace la dirección política de mi partido no va a impedir que la derecha siga con su cacería más allá de mi persona no puedo acabar mi carrera política en mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente defender mi honor desde el grupo mixto me permitirá seguir defendiendo mis ideas con libertad de criterio y ojalá también asistir al final de esta partida obligando a que quienes ahora pretenden echarme a la calle por la puerta de atrás tengan que mirarme a la cara a mí y a muchos compañeros y compañeras del partido que me animan a seguir adelante que me animan a seguir adelante con libertad y a seguir adelante a seguir adelante y